Yo recuerdo cuando vi Tassio, que hasta entonces yo supongo que, pues bueno, yo veía ET, La Guerra de las Galaxias, lo que íbamos a ver, lo que echaban en los cines aquí y lo que nos interesaba entonces. Y creo que Tassio fue la primera película en la que vi algo cercano. Vi como gente cercana, gente que podía ser como me imaginaba mi abuelo, pueblos que yo igual, por los que había pasado, paisajes por los que había transitado, solía ir mucho a Aralar, solíamos ir mucho al monte, y me llamó la atención eso. Que siempre me la imaginaba luego, cuando vi Dersulzala, que es una peli que me encanta también, y es como una especie de Dersulzala más local, pero había algo que se me hizo cercano y a mí no sé por qué me impresionó. Es decir, como estoy viendo una pantalla donde veía ET y La Guerra de las Galaxias, de repente estoy viendo un paisaje por el que yo puedo caminar.